¿Qué es la delegación de la competencia? El edificio del que tantos años ha estado hablando todo el mundo, que era el edificio donde tenía que estar el CITPIC, ese edificio en el que hay una empresa relacionada con ciberseguridad, con cloud computing, es decir, con todo lo que se hablaba que tenía que haber en ese edificio. Una empresa que es una multinacional, una multinacional que se compromete en su solicitud a crear 150 puestos de trabajo, creo que decir que no se ha hecho nada es un poco atrevido. Sí se han hecho cosas. Se han hecho cosas que seguir negociando con la Administración andaluza, recuerdo que llevamos exactamente seis meses, para ver cómo se va a hacer la transferencia o cómo se van a emplear los seis millones de euros para acometer la remodelación del parque. Yo comprendo que hay muchos que nos dicen que tienen mucha prisa por verlo, pero llevamos así diez años y en menos de seis meses hemos conseguido esa delegación de competencia, hemos conseguido adjudicar un edificio emblemático, hemos conseguido que se instale una empresa emblemática y estamos trabajando en seguir haciendo adjudicaciones. Yo creo que en todas las intervenciones ya he avanzado que este otoño entrará alguna empresa más. Además, ya se ha producido la transferencia de gasto corriente por parte de la agencia IDEA al ayuntamiento para poder acometer los gastos generales del parque, que como saben ha sido una transferencia de 560.000 euros o parecido, cumpliendo estrictamente con lo que decía la delegación de competencias. He oído por ahí algún disparate sobre esa cantidad. Bueno, esa cantidad sale de hacer una operación matemática sencillísima y muy simple, que es saber cuáles son los gastos del parque, un millón doscientos mil euros, quitarle los ingresos, que son 580.000 y sobre esa cantidad, pues los nueve meses que nos corresponden como ayuntamiento, porque enero, febrero y marzo correspondían a la agencia IDEA, porque nuestra delegación empieza el 1 de abril, pues cualquiera que sepa hacer una operación matemática sabe que lo que corresponde a este año son 565.000 euros, porque el resto ha salido de la parte que ponía la agencia IDEA en el primer trimestre y del ingreso en menos gastos, que es el compromiso que tiene esa delegación. Y que va a ser así. Y que a mí me gustaría que dentro de poco tiempo pudiéramos hablar de que la agencia IDEA no nos hace ninguna transferencia, porque eso querría decir que hemos igualado los ingresos a los gastos. Y eso quiere decir que hay muchas más empresas en el parque, que es de lo que se trata, de que vayamos generando más ingresos porque vayamos dotando al parque de muchísimas más empresas y muchísimos más empresarios. Esa pregunta me parece tan capciosa. Es decir, nos dan el parque en el mes de abril después de diez años y nos dicen en el mes de agosto que si ya hemos empezado la remodelación, no. Vuelvo a insistir en lo que he dicho hace un momento, lo puedo repetir siete veces. En este momento estamos trabajando para que nos digan cómo nos van a transferir los seis millones de euros para la remodelación del parque. Cuando los tengamos, alguien nos podrá decir que seamos más diligentes o menos diligentes. En este momento lo que tenemos es la transferencia de los gastos corrientes. Y en ese tema estamos trabajando en los gastos corrientes. ¿Tenemos el proyecto de lo que queremos remodelar? Por supuesto que sí. Sabemos que es lo que queremos remodelar y ese proyecto ya lo hemos enviado a la agencia para que nos autoricen a hacer esa remodelación con el dinero comprometido de los seis millones de euros. ¿Cuándo van a verse la obra? Pues me gustaría que se vieran cuanto antes. Pero lo primero es saber el presupuesto, cómo podemos ejecutarlo. Pero vuelvo a insistir, es que llevamos cuatro meses con esto. Podían haber sido igual de exigentes y igual de reivindicativos desde hace diez años. La única realidad es que esta corporación ha conseguido esa delegación de competencias, que esta corporación ha adjudicado el primer contrato y que esta administración, esta corporación ha conseguido el dinero de los gastos corrientes para ejecutar el mantenimiento. Y que tenemos un proyecto de remodelación de Santana que esperamos que se pueda acometer lo antes posible. No sé muy bien qué más quieren durante abril, mayo, junio o julio. En ese proyecto con nuestra administración autonómica, verlo con ello y ver si realmente es lo que todos queremos priorizar. Para nosotros, podemos adelantar, es prioritario la nave, creo que la letra F, que era la antigua FASUR, demolerla. Eso pueden ponerlo con letras grandes, que es prioritario demolerla y tener 20.000 metros cuadrados de suelo industrial a disposición de aquellas empresas que lo necesiten. Pero es que creo que no solo hemos avanzado en eso, es que el otro día anunciamos que ya está prácticamente terminado el ramal que conecta con Badollano. Estamos solo a la espera de los permisos de ADIF para hacer la conexión, que esperemos que esté terminado en octubre, a lo más tardar, noviembre. Pero es que ya en el último trimestre del año se adjudica la redacción del proyecto de la playa de vías. Y si esa playa de vías se adjudica en los plazos que se contemplan, en el año 22 comenzarán las obras de la playa de vías. Y vamos a tener un parque empresarial remodelado, con conexión al ramal central y con playa de vías. Espero que todo eso entre finales del 22 y primeros del 23. Yo creo que es un gran paso para esta ciudad, que hemos asentado las bases de la recuperación industrial y en lo que estamos trabajando desde el principio. Y, por supuesto, esto se puede ver de otra manera. Y alguien criticar que somos lentos. Pero, bueno, creo que con los plazos que tiene la Administración estamos siendo bastante rápidos. Las empresas vienen a Linares por muchas razones. Yo lo he dicho siempre, que me han preguntado. Al final, el trabajo que se ha hecho durante tiempo va dando sus frutos. Al final, tenemos un espacio que ofrecer, un espacio a precios competitivos, unos servicios industriales, unos servicios de digitalización alrededor de lo que ofrecemos, que son de primer nivel. Y si a eso le acompañamos, las ayudas públicas que hay, como son las bonificaciones fiscales que tiene este Ayuntamiento o la ayuda al empleo que tiene la Diputación, pues son un paquete que tenemos para vender, para ser competitivos a la hora de captar inversiones y traer empresas. A eso es a lo que nos dedicamos. Que luego alguien quiere decir que esto es gracias a mí, que lo digan. Si yo siempre voy a decir que muchas gracias a todos los que ponen aquí algo para conseguir que vengan a empresas, sino que creo que eso sea un problema. Es decir, oiga, muchas gracias. A ver si aparecen más Administraciones que pongan más dinero, que pongan más bonificaciones o que pongan más recursos para traer y captar empresas. Ojalá todo el mundo remara en la misma dirección. Yo creo que el que la empresa Volutio haya llegado aquí es una labor de muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo por parte de este Ayuntamiento. Y este Ayuntamiento aprovecha, como siempre, todo lo que se puede ofrecer el resto de Administraciones. Y así lo hemos hecho. Creo que ha quedado claro que en cuestión de cuatro meses hemos cogido una delegación de competencias y hemos adjudicado un contrato. Y vuelvo a insistir, hay otros que han estado diez años para hacerlo y no lo han hecho. Que la gente compare. Ese compromiso está reflejado en las palabras del presidente y hecho a nivel técnico. Simplemente hay que firmarlo. Pero ese compromiso va para adelante. Ni una pega. Prometieron que fueron 50.000 euros para ayudar en la captación de empresas. Y vamos, eso ha seguido su curso y está simplemente en un trámite técnico-administrativo. Gracias.